Si lo puedo coger Mira se queda quieto Bueno estamos aquí donde lo habíamos dejado en el anterior video Y que acabo de abrir la puerta Y ahora pues A ver Vamos a seguir a ver que nos encontramos Es un poco de frio aquí Uy otro conejito Pero esta vez no lo voy a asesinar Antes fue muy cruel Si lo puedo coger Mira se queda quieto Pensé que me lo iba a cargar Vamos a ver Vamos a ver que va Me encuentro y destruyendo la estatua Me encuentro y destruyendo la estatua Están en el equipo del fuego de la linterna Ah ya no es azul Para desentrar el sello Vamos a ver patrones Porque creo que Creo que Creo que Creo que Creo que Vamos a ver 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 Perdido Perdido Estoy bien Perdido 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por qué es esto? ¡No! ¡No! ¿Qué está haciendo aquí? ¡No! 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 No va a ver... Este aquí... A ver, esta otra... A ver, aquí, joder... ¡Madre! 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 Este aquí... Por fin A ver, se supone que tengo que destruirla Hay dos mil vueltas para conseguir Hay dos mil vueltas para conseguir No No hay dos mil vueltas para conseguir agua en la vida No hay dos mil vueltas para conseguir No hay dos mil vueltas para conseguir Si le ha gustado dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJLeonard1 Hasta la próxima